Mira, Juanjo. Yo, en realidad, te invité porque quería poder hablar contigo de muchas cosas y te pregunté a ti de qué tú específicamente querías hablar. Y tú me dijiste algo muy hermoso. Y fue de la palabra mamagüevo. Entonces, yo quiero saber... ¿Qué es lo que tú quieres que te diga? Bueno, debo empezar diciendo que mamagüevo es mi palabra favor... ...la palabra favorita desde chiquitica. O sea, la única pela que a mí me dieron fue cuando, después de que mis hermanos intentaron ahogarme... ...en la piscina, así de que de esos relajos que hacen de que los baloncitos. Yo, con cinco años, salí de la piscina y le bocié con todo el gusto de mi alma. Mamagüevo. Mamagüevo. Mi papá justo se estaba despertando de su siesta. Él salió y me dio un correazo. A ti, que te acababan de ahogar. A mí, que me acababan de ahogar. Y yo, como soy mala de chiquitica, no le di el gusto de llorar enfrente de él. ...lo miré con una cara de odio. Marisol. Pero no duré una semana sin hablar. Mira, lo traqueteaste en el cárcel. Marisol. No, es una semana que no lo ha hablado a mi papá. ¿Pero qué signo tú eres? Escorpio. Dime, niño. ¿Y tú? Escorpio. Yo estoy frente a dos víboras ahora mismo porque Fernando me vive haciendo un cuento a mí de que el último día que le dieron una pela fue el día que él se quedó mirando así. Y no lloró. Me daba un correazo. Yo no lloré. No lloró. Yo no lloró. Yo nunca le lloro. No. Y yo le decía, dame el maduro. Dame el maduro. Dos víboras que yo tengo al frente ahora mismo. Y más nunca. Funciona. Y bueno, y habiendo dicho eso, que me encanta esa palabra. O sea, como insulto. ¿Tú sabes? Y culturalmente en República Dominicana esa es como la máxima. O sea, si una persona es un imbécil, si te robaron, si es lo peor... ...a qué uno va, mamacuevo. Mamacuevo. Ajá. Pero yo me he puesto a analizar, sobre todo porque como que... No sé. Como que poco a poco en esta cosa de reinterpretar las palabras, de dónde viven los orígenes... ...y a mí siempre me había hecho ese ruido de por qué es que esa palabra específicamente... O sea, ese acto de... Tú sabes, satisfacer oralmente... A un hombre. A un pene. Ajá. A un hombre. Es la mayor de las humillaciones. Claro. Es la mayor de las humillaciones. Y evidentemente, uno que tiene dudas de frente sabe que eso es completamente homofóbico, que es súper machista... ...Misógino. Que es súper misógino. O sea, como que de repente tiene todas estas raíces y que nosotros la tenemos culturalmente súper apropiada. Incluso entre nosotros los maricones. Tú sabes, nosotros... Sí, claro. Sé mamacuevo. Y después tú dices sí, pero del mamacuevo malo, no? Ajá. Exacto. Y entonces a mí como que el ru... Nada. Me empezó a hacer ruido y es como... O sea, le... Empezó a hacer una analogía entre esa palabra y nigger en inglés lo americano. Ok. Que de repente, en la comunidad afroamericana de los Estados Unidos, entre ellos, es una palabra que está bien. Pero si se lo dicen de fuera, es un insulto. Sí. Que es lo mismo que me pasa con mamacuevo, ¿sabes? Como que entre nosotros, yo te digo mamacuevo, yo te puedo decir maricón... Sí. ...o lo que sea. Pero si otra me lo dice, me molesta. Entonces, ¿sabes? Incluso gente aliada. Porque ya está tan común... Eh... Esa palabra que... No sé. Que ya yo siento que deberemos como... ¿sabes? Sentar, ¿no? Y yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo de cambiar en cómo utilizamos esa palabra. Eh... Porque en el fondo es eso. Yo creo que estamos repitiendo un mensaje negativo. Ok. Ok. Yo he hablado de esto y he... O sea, cuando hablamos de mamacuevo, para ofender, estamos hablando de los huevos metafóricos de la vida. Claro. Porque... De el que se te robó en el... Se te metió en la fila. El que... Ese es el mamacuevo del que estamos hablando. Ajá. Ajá. El que se mama el huevo de hacer la cosa mal hecha. Ajá. Y entiendo la perfección de donde tú vienes de que lo cambiemos. Sin embargo, ¿por qué no apropiar la palabra también? Pregunto. O sea, yo no podría... A mí me pasa mucho eso también con la palabra pájaro. Sí. A mí me encanta la palabra pájaro. Sí. Fernando me ha hablado mucho de eso. Fernando me encanta la palabra pájaro. A mí me encanta la palabra pájaro. A mí me ofende cuando viene alguien de fuera. Fernando me dice, Sí. Pero es que ese pájaro es genial. O sea, ¿y por qué no podemos decir ser mamar huevo es genial? Es genial. A mí me encanta mamar huevo. Sí. Es muy bueno. Muy bueno. O sea, yo... No te puedo explicar. Eh... A mí me encanta. Tú sabes, a mí me entra más grande mejor. Y me gusta atrabancarme con un huevo en la garganta. Te entiendo. Es mayor... O sea, uno de los mayores placeres de la vida mamar huevo. Te entiendo. Entonces, ¿por qué? Sabes, lo estamos utilizando como una cosa mala. Y a mí me encanta que me lo mamen. Pero entonces, a eso voy. Como a ti te encanta mamar huevo, eh... Es como que... Dense cuenta, en general, que... ...que mamar huevo es... Además es que es un acto hermoso. Que yo le he hablado. Tú tienes el control de la situación completa. Claro que sí. O sea, tú tienes eso en la boca. O sea, tú tienes el poder. O sea, tú tienes el poder en la boca. O sea, tú tienes el poder en la boca. Exacto. A una mordida. A una mordida. Entonces, cuando a ti te lo digan, ¡sí! Y... Ajá. Es como que... Totalmente. Empodérense. Pero... Pero entiendo tu parte también. Tú dices que debemos de... ...tal vez eliminarla. O sea, que... Perdón. Quiero entender. No entiendo. Sí. No. O sea, yo no sé si eliminarla, pero eso. De repente apropiarnos de ella, cambiar el significado... ...y dejar de tolerarla cuando lo... Porque es eso. Comúnmente nosotros como comunidad aguantamos muchísimo. Sí. Tú sabes. Hay veces que nosotros escuchamos cosas, que vemos conductas y nos quedamos callados y no decimos nada. Claro. No. Porque no queremos evitar problemas. Porque nos cu... nos criaron así. Tú sabes. Nos criaron con esta cosa de que tenemos que ser correctos, de que no... tenemos que evitar conflictos. Ajá. Eh... No decir nada ante la gente porque ya tú sabes, todo el mundo te va a caer arriba. Ajá. Entonces, para mí, mamagüevo, cuando se está utilizando de una manera despectiva, yo creo que ya nosotros... ...te vemos empoderarnos y decir, no, espérate. No... Me... Me molesta que tú lo utilices así. Ok. Eh... Por ejemplo. Eh... Ah, bueno. Yo respondo, y bien que lo mamos. Sí. Porque eso fue... Eso es de una amiga de nosotros. Sí, sí. Que ella... Tú le decías mamagüevo y ella decía también de lo grande y de lo bueno. De lo grande y de lo bueno. Sí. Pero que de repente ni siquiera cuando lo usan conmigo es como, por ejemplo... ¡Ay! ¡Ese presidente que es el mamagüevo! ¡No! O sea, ese presidente no es un mamagüevo. Oh, sí. Tú lo sabes. Tú no le has visto a la cara. Ese presidente. Tú sabes... Ese presidente... Yo no quiero mi huevo cerca de la cara de ese señor. Eh... Entonces, no llamemos a ese señor por mamagüevo y llamémoslo por lo que es. O sea, ¿sabes? Corrupto, imbécil. Lo que tú quieras. Pero mamagüevo no es. Pero es que tiene tanto sazón. Como tú dices, diablo. Sí, mamagüevo. No, no. Yo no sé. Y me encanta. Y me encanta. ¿Tú sabes por qué? Ya. O sea, porque nos criaron con esa palabra. Sí. Eh... Pero yo creo que nosotros, ¿sabes? Cultural... Las culturas son la gente a la que se empodera. Claro que sí. O sea, esta... Esta noción de que las cosas pasan y pasan por sí solas. Sí, sí. Y que todo va cambiando poco a poco. No. O sea, son las pequeñas... Cuando se dé el momento. Dame el favor. ...acciones. Exactamente. Y yo creo que nos toca a nosotros... O a los que vengan por ahí. Cambiar esa... Esa... Accionar de manera... Sí. Ajá. No. Ahí, por ejemplo... Y hay otras palabras que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, los gringos tienen una que es buenísima. Eh... Que es como el mamagüevo... Los gringos no. Perdón. Los boricuas. Que ellos tienen una que es... Huele bicho. Huele bicho. Ok. Ok. O sea, bicho es pen... el huevo en... en Puerto Rico. Claro. Claro. Entonces, esta es una persona que es tan imbécil que ni siquiera lo mama. Se queda hueliéndolo. Claro. Claro. Exacto. Entonces, vamos a... Entonces, vamos a buscar en otras culturas otras malas palabras... ...porque las malas palabras son buenísimas. O sea, una descarga. Uno se siente bien. Claro que sí. O sea, yo soy fan de las malas palabras. Pero vamos a utilizar las malas palabras correctamente. Entonces, una que... que... parte de eso de cambiarla... cambiarlo. Vamos a cambiarlo entonces. Cambiamos mamagüevo entonces. Algo que nos dicen aquí... aquí en el set que... que podemos utilizar es mamamalo. Porque, por ejemplo, ¿quién quiere que le diga mamamalo? Yo no quiero que le diga mamamalo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo quiero que se riegue la voz de que... Dice mamar malo también lo que sea. ¿Eh? Que a eso vamos. Que se puede mamar malo lo que sea. Claro. Claro. Porque el... también hay que verlo como la... con la misoginia que conlleva el decir mamagüevo... Mamagüevo. Claro. Claro. ¿Quiénes somos los que mamamos huevos supuestamente? Las mujeres y los... Claro. Irónicamente... Las mujeres y los... Eveteros sexuales y los hombres homosexuales. No. Y que, irónicamente, los que peores maman son los hombres que maman toto. O sea... ...Históricamente las mujeres se han quejado de que no las satisfacen sexualmente, que no cuentan el clítoris, que nunca se pueden venir, etcétera, etcétera. Tú sabes. Entonces, ¿por qué mamagüevo es lo malo cuando tú sabes? Es mucho más fácil complacer un perro. O sea, yo no he mamado toto nunca en mi vida. Pero es... O sea... Bueno, espérame. Yo creo que sí. Sí. Bueno, es que... O sea, en Cuba no. No. Yo nunca. Yo nunca... Bueno, yo... ¡Oy! Ok, 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 ok. Lo vas a negar. Yo tuve una clase de biología. Los trapitos. A mí me explicaron dónde estaba el clítoris, dónde estaban los demás hoyos, pero ya... ...de ahí no pasó porque... Ay, yo... Yo sí mame toto. Yo también. Yo también. Yo no... Yo... Sí. Yo también. No fue una experiencia como mamar huevos, pero... Pero tú estás hablando de que los que... Los hombres heterosexuales que usualmente maman toto son muy malos mamados. Claro. O sea, por... 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 Como me lo cuentan mis amigas mujeres, sí. Entonces yo entiendo que eso debería... O sea, más cercano está... A eso ser la mala palabra porque históricamente, o sea, se ha mamado mal. Eh... Y no sé qué... O sea, incluso hay cultura que... Mamar toto es como una cosa de... Inferior, ¿tú sabes? Como que... Sí. Ay, eso es ridículo. Ajá. Entonces no dejemos eso. Dj Khaled dice que él no le hace sex oral a su mujer porque él es el rey de la casa. Bueno, mijo. Ay. Cuando usted llegue y hagan... Y hayan tres pegados ahí... Sí. Tres reyes. Tres reyes pegados ahí. Que no se queje. Que no se queje. Claro. Porque hay necesidades y necesidades. Claro. Caramba. Eso está ahí para mamarse. Hay que mamar. Fernando, ¿y tú qué opinas de la palabra mamagüevo en general? A mí yo... Yo lo veo eso como una descarga muy... Pero es eso. Como tú explicaste. Es el sazón que uno ya tiene con esa palabrita por dentro. Como... Mi hermano. Yo lo aprendí. Fue de mi hermano. Cuando él manejaba. Mamagüevo. Con ese ímpetu así. Como que siempre le ponen. Pero totalmente de acuerdo. Que... En verdad es una palabra muy misógina. Al menos como se utiliza. Que es lo que se quiere tal vez... ...eh... ¿Cómo te digo? Con la boca. O sea... Sí. Pero cualquier cosa... Lo mismo pasa con... con Hijo de la gran puta. O sea, ¿por qué Hijo de la gran puta es como el gran otro, eh... ...digamos, insulto en este país y en muchos otros países? Por la etere... Por la hegemonía patriarcal. Sí. Claro. La mala siempre sigue siendo la mujer. La puta. Ajá. Ajá. Sí. Ese es el problema. Eso... Y eso pasa mucho en las sociedades también que somos machistas. Uh-huh. Que obviamente que en las sociedades machistas lo que se... lo que se oprime y lo que se ve como de menos es eso. En la mujer y los comportamientos parecidos a los de la mujer. Exactamente. Sí. Como la que tienen los pájaros. Y igual que hay gente que se empodera y la utiliza. Por cierto, yo digo mucho pájaro, pero eh... Me encanta esa palabra gracias a Fernando y la quiero utilizar más para... ...no le tengo el mismo peso negativo que... Sí. Yo... Yo hago eso como... como con maricón. Pero yo nunca utilizo maricón como insulto. O sea, yo nunca... ¡Ay! ¡Ese maricón! Tú sabes. Como que no me... Maricón. No relaje. Como que nosotros lo utilizamos mucho más casualmente. Ajá. 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 Y yo permito... O sea, a mí no me molesta cuando me llaman maricón porque al final está en cómo tú lo dices. Claro. Y en la información que tú le des y en el contexto en el que tú lo utilizas. Y la verdad es que hubo un episodio de... No sé si podemos hablarlo así, pero hubo un episodio de Masterchef. Ajá. De la temporada pasada. De la primera temporada. Sí. Donde hubo un incidente donde a una de las personas... de los participantes... ...otro participante le dijo... Maricón. Y él... Él dijo que no. O sea, ella dijo que él le había dado el permiso de decir la palabra. Ajá. Y él le dijo, pero tú no estabas hablando conmigo. Y también es eso la intención con la que utiliza. Con la que se utiliza. Ajá. 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 Claro. No, y que muchas veces como... Ya uno lo tiene tan mentido. Por eso te digo que hay muchas veces que son incluso aliados... ...de la comunidad. Eh... ...de la comunidad mima. Que lo utilizan porque ya uno lo tiene bastante normalizado. Entonces, a eso es a lo que voy. Como que tampoco es que uno va a ir por la calle. No, mamá huevo. O sea, no diga esa palabra. Eh... No. Como que si tú tienes la oportunidad de tener esta conversación con otras personas... Claro. ...bueno, denle para allá. Y Fernando, tú hablando de la palabra pájaro... ...o sea, cuéntame tu historia con la palabra pájaro, por favor. A mí... La palabra pájaro siempre se... Siempre se ha utilizado como un insulto. Y más si tú vives en un barrio. Yo... Yo me crié en un barrio. ¿En Jarros Sucio? En Jarros Sucio. Y... Entre los carajitos, lo que era pájaro, maricón, era un mayor insulto. ¿Cómo va a ser? Eh... Pero me fui dando cuenta de que al final la palabra pájaro se puede... Se puede... ...desvincular de ese insulto. Porque es una palabra al final muy bonita. O sea, el pájaro... ...el pájaro es el ser más libre que tú puedes encontrar. ¿Tú entiendes? Es un... ...una vaina que vuela. Que puede donde quiera. Que migra. O sea, hay pájaros que migran el mundo entero. O sea, sí. Sí. ¿Tú entiendes? Para mí es una palabra que sim... que puede simbolizar muchas cosas bonitas. Entonces, hay que robársela. Hay que robársela precisamente al que... ...al que intenta insultar que no pueda porque ya tiene otro significado. Yo veo así los... los insultos. Entonces, como que si te dicen pájaro, no hay como que... No, pájaro no. Pajarazo. Pajarazo. A mí me encanta decir... ¿Tú eres maricón? Yo, mariconísimo. Sí. Estoy... Estoy de acuerdo. Estoy... Qué lindo.